La ampliación del Ayuntamiento de Teruel se aparcará hasta que las arcas municipales tengan la solvencia necesaria para acometer las obras. Según el proyecto redactado por el arquitecto Luis Fernández Uriel, la inversión requerida para edificar en el solar de la calle Temprado rondaría el millón de euros, un dinero con el que el consistorio no cuenta en estos momentos. La Junta de Gobierno aprobó ayer el pago de 10.000 euros por la redacción del proyecto. Es un proyecto básico solo, no es un proyecto de ejecución que se encargó por parte de Miguel Ferrero, de la corporación anterior, que ahora guardamos en el fondo de un armario pendiente de tener financiación y cuando el Ayuntamiento, esta corporación o la siguiente, entienda que ya es imprescindible e inaplazable la ampliación, tenemos ya un boceto o un proyecto básico. No es hoy prioritario, no porque no haga falta, que sí que hace falta ampliar el Ayuntamiento, los grupos políticos no tienen sitio, la gerencia de urbanismo está pagando cerca de 4.000 euros de alquiler todos los meses, luego sitio nos hace falta, pero en este momento nos apañaremos con lo que tenemos porque no está el horno para bollos y por tanto no se puede afrontar ese millón de euros que costaría la obra. También se aprobó el reparto de ayudas por importe de 6.000 euros a las escuelas municipales de deporte. Hay clubes que, aparte de recibir algunas ayudas, gestionan deporte base, gestionan lo que llamamos escuelas deportivas municipales y esa cantidad de 6.500 euros aproximadamente corresponden al primer trimestre de este ejercicio 2012. Gracias. 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 Gracias.